Pues aquí son hermanas y hermanos. Hoy es julio, día 25, 2019. Y son como las 3 o las 4 de la tarde. Y estoy acá afuera porque siempre me gusta estar afuera mirando a la gente. Estoy acá afuera visitando a una muchacha, Jessica, que ya tengo la otra trabajando con ella. Y ahorita pues ella está tirada en la callejón sin esperanza de nada. Y estoy pidiendo a todas las hermanas y hermanos que se unen conmigo para hacer una diferencia en la vida de otros. Jessica tiene 44 años, tiene 12 hijos y está tirada en la callejón. Antes estaba ahí en esa iglesia, tirada ahí en la esquina. Y luego después en la esquina, ahí en la esquina. Después se movió para allá donde está una tienda por allá. Ya la levantaron muchas veces a los parimétricos. La policía, vinieron por ella, la drogaron, la guardaron, la guardaron, la echaron para afuera. Pero hoy quiero, como siempre, salir a bendecirla. Le voy a llevarle agua, a hielo. Y aquí le llevo agua, bastante agua, ropa y comida. Ok, aquí voy llegando donde está Jessica. Se movió para la callejón. Y vamos a ver a Jessica en qué condiciones se encuentra. Acompáñame. Si puedes ver, todos los carros están pasando. Si puedes ver atrás de mí, todos los carros están pasando. Nadie tiene compasión por ella. La palabra de Dios dice sabiéndose bien y no la haces pecado. Hoy voy a bendecir a Jessica con comida, ropa y agua. Acompáñame, hermanos. Jessica? 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 Are you okay? No, I'm good. Jessica, I brought you some water. You want some ice-cold water? You want to sit up? I brought you a sandwich. What are you doing here in the alley? Ella está en la callejón.